Tuvimos dos incidentes, uno en la cancha de Vélez Árfil en el partido de tercera división, donde un jugador de Vélez Árfil de tercera agredió al árbitro, así que decidí suspender el partido de primera ya que los otros árbitros, como era, decidieron no jugar, ya que teníamos que reemplazar el árbitro que fue agredido. Así que eso pasa al tribunal de disciplina, el cual, como era, aplica la sanción correspondiente. Y hubo otro partido también. Exactamente, en el partido de Club Amigo con Zona Sur, Deportivo Zona Sur, en la cancha de Villalvear. Se expulsó a un jugador, se expulsó al técnico también del Club de Amigo, se retiraba de la cancha para seguir mirando el partido, porque el partido continuó, y vino un jugador de tercera división del Club Deportivo Zona Sur y lo agredió directamente. ¿Con qué elemento lastimaron al entrenador? Y son todas versiones, veremos qué es lo que nos dice la policía, según el damnificado no sabe bien, aparentemente con un ladrillo en la mano, pero bueno, no tenemos la seguridad de ese tema, así que ni bien tengamos la documentación que la vamos a tener hoy, y el informe del árbitro, una parte va al tribunal de disciplina y el informe policial o al coprocede para que se tome resolución de ese tema. ¿Y está en grave estado? Estuvo, como era, internado en terapia intermedia, por lo menos hasta anoche, para su mejor control. Lamentablemente se notaba, diríamos, el golpe que fue muy fuerte. Por suerte digo que aparentemente no dañó algunas cuestiones del ojo y demás, eso lo están viendo los médicos, pero bueno, nos acercamos para solidarizarnos con él y para ver qué es lo que necesitaba, y también asegurarle que vamos a ir hasta las últimas consecuencias con este tema. Por desgracia, otra vez tuvimos un fin de semana muy violento y es una lástima, ¿no? La verdad que es una situación que yo creo que nos duele a todos los integrantes del fútbol, en este caso la Liga Chaqueña, y la verdad que totalmente dolido y repudiar tantos hechos de violencia que hubo este fin de semana. Desgraciadamente se está generalizando, a nosotros nos tocó de lleno hace dos fines de semana también, se agredió a una árbitra de parte de una jugadora del fútbol femenino, y este fin de semana, como te dije a un árbitro y te numeré estos hechos de violencia, la verdad que, como dije anteriormente, se está generalizando y sumamente preocupado, espero que ahora hay reunión del Consejo Directivo y bueno, se tome el toro sobre la asta, como se dice, y se tome una medida.